¡Suscríbete al canal! 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 Buen trabajo. Estamos dentro del siguiente anillo. ¡Avanzando! ¡Me han visto! ¡Alcanzada! ¡Me han visto! ¡Movir! ¡Me disparan! ¡Recargando esto! ¡Contacto! ¡Aquí hay una escopeta, Mastiff! ¡Me están dando! ¡Disparando! ¡Un segundo! ¡Recargamos! ¡Me han visto! ¡Moviendome! ¡Plegando humo! ¡Otra vez! ¡Escudo a un enemigo! ¡Recargando! ¡Están lanzando un duplicador! ¡Enemigo! ¡Recargando! ¡Eliminé a un enemigo! ¡Bien hecho! ¡Aquí hay un botiquín! ¡Lento para uso! ¡Vaya! ¡Al parecer ese era el último que quedaba en el pelotón! ¡Solo quedan dos pelotones! ¡Aquí hay un botiquín! ¡Aquí hay un botiquín! Investiguemos esta área. ¡Instalando una tirolina! Exploremos por aquí. Practicando, tío. Recargando mis escudos. ¡Diparan, amigos! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Recargando mis escudos! ¡Instalada! ¡Instalada! ¡Recargando! ¡Me han derribado! ¡Me han derribado! ¡Me han derribado! ¡Atención! ¡Me han derribado! ¡Mine! ¡Me han derribado! ¡Escudo a un enemigo! Sois los campeones de Apex. Sois los campeones de Apex.